Múnich. Directamente al costado de los famosos 4 cilindros del edificio central de BMW se encuentra el museo de la marca. Construido en 1973, en 2008 se llevó a cabo una completa remodelación cuyo costo superó los 80 millones de euros. Allí los visitantes pueden repasar la larga historia de BMW desde la fabricación de motores para aviones, pasando por las motocicletas hasta convertirse en el tercer mayor fabricante alemán de automóviles. Manfred Grunet es experto en el tema de la tradición BMW. La señal característica de BMW para la mayoría de la gente es la hélice girando. Eso se atribuye a un anuncio publicitario de 1929. BMW anunciaba sus motores para aviones y en este gráfico se ve una hélice girando, es decir, dos, visto desde el lado del lector. En estas hélices se pintaron los colores azul y blanco y BMW. De un elemento gráfico nació la señal característica de la fábrica bávara de motores, que sigue vigente hasta ahora. Realmente BMW comenzó con motores de aviación, luego pasó a las dos ruedas con las motocicletas y luego el entonces presidente del consejo directivo, Frank Joseph Popp, tuvo la idea de consolidar BMW como una empresa de movilidad, con lo que la fabricación de automóviles era algo muy cercano. Para esto en 1928 se compró la fábrica de vehículos Eisenach. Este es el paso decisivo para convertirse en un fabricante de automóviles. En Eisenach se fabrica el autocompacto Dixie. Aquí se recogen los conocimientos técnicos para fabricar vehículos propios. El Dixie 3 Slash 15 todavía no es un auténtico BMW. Se trata de una licencia de Austin 7 de 1929. En sus dos años de producción se fabricaron 6.600 unidades del 3 Slash 15. Con 15 caballos de fuerza alcanza una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora. Las capacidades deportivas no son en ese entonces un objetivo a alcanzar. Se trataba de un auto pequeño. Era 1929, en plena crisis económica mundial y eso le daba una ventaja estratégica. Pequeño y barato era la receta del éxito. El negocio principal siguen siendo las motocicletas. Las motos de BMW están en el mercado desde 1923, pero el verdadero crecimiento llegó con los autos. Comenzamos con 500 personas. Eso ha ido cambiando con el tiempo y ahora somos una 100.000. Eso quiere decir que hemos crecido un poco en las últimas décadas. En 1939, BMW entra en una nueva fase de desarrollo. Los bávaros descubren el automovilismo. Nace el BMW 328. Está equipado con un motor de 2 litros y 6 cilindros. Sus 80 caballos de fuerza lo impulsan hasta alcanzar los 150 kilómetros por hora. Sin embargo, el constructor no está satisfecho. Al principio se fabricó el 328 Millimiglia Roadster, es decir, un auto abierto, pero pronto se dieron cuenta de que los autos cerrados son mejores en lo que se refiere a las propiedades aerodinámicas y por eso fueron donde el fabricante italiano de carrocerías Turing. El Turing Coupé no tiene nada que ver con que atrás entre una caja de cervezas, sino que se le nombró así por el fabricante milanés de carrocerías que construyó el auto siguiendo las indicaciones de BMW. En solo 4 semanas está listo el Millimiglia Coupé con el estilo de fabricación patentado como Superleyera con una estructura enrejada y una delgada carrocería de aluminio. El Turing Coupé pesa unos 850 kilos, pero lleva un motor mejorado de 6 cilindros y 135 caballos de fuerza. Todo esto es suficiente para que alcance los 220 kilómetros por hora. La competencia todavía apuesta por autos de seis cilindros con menos cilindrada y más peso. El Turing Coupé ganó en 1940 a la Millimiglia y es con seguridad uno de los íconos más sobresalientes de BMW. Estoy seguro de eso. Hasta el momento solo un fabricante alemán había ganado la Millimiglia. Nueve años después del triunfo de las flechas plateadas de Mercedes, gana un BMW. El Turing Coupé y su piloto se convierten en leyendas. El Coupé Millimiglia ganó con Huske von Hansen al volante con una conducción impresionante y lo hizo con una velocidad promedio de 166,7 kilómetros por hora. Uno tiene que imaginarse yendo por carreteras secundarias angostas, alcanzando ese promedio de velocidad, incluso con las pausas para reposar. Es impresionante. El valor de un auto como este es difícil de estimar, pero el seguro por 4 millones de euros nos da una idea muy precisa de que probablemente estemos ante uno de los autos más valiosos de la colección de BMW. Las piezas expuestas en el museo no solo son una selección de los más de 700 vehículos que conforman la colección. Otro hito destacado en la historia de BMW se logra 16 años después de la victoria en la Millimiglia. El BMW 507 de 1956. Un roadster clásico cuyas líneas incluso hoy en día son retomadas una y otra vez por los diseñadores de automóviles. Aún detenido el auto tenía que verse como si estuviera en movimiento. Estas líneas dinámicas que le dan una cierta elegancia son seguramente la señal característica de este auto. Hasta su salida al mercado, el 507 sufrió varios cambios en su diseño. Para BMW era algo atípico tener que renunciar a sus clásicos riñones en la parrilla frontal. Este auto debía venderse no solo en Europa, sino también en los Estados Unidos. La conquista de nuevos mercados con un roadster clásico no alentaba grandes esperanzas. Entonces llegó el encuentro legendario con el importador más importante para los Estados Unidos, Maxi Hoffman, quien pidió ver el primer prototipo del 507 y que luego dijo, es un auto muy bonito, pero no se venderá en los Estados Unidos. Es demasiado inglés. Y a consecuencia de eso se fijaron en un nuevo diseñador que Maxi Hoffman les había recomendado, Albrecht von Goertz. Albrecht, conde de Goertz, que entonces tenía 39 años de edad, puso toda su atención en cada uno de los detalles de los diferentes prototipos y redefinió el proyecto 507 por completo y estableció el nuevo lenguaje de diseño de BMW. Cuando llegué a BMW por primera vez, me mostraron el 328000 Emiglia y me dijeron, esto es BMW, necesitamos algo así. Yo fui de la opinión de que no se puede ser tan directo y decir, entonces hago otro 328000, sino que hay que tener sensibilidad. Así eran estos autos. A estas alturas, Albrecht von Goertz ya había diseñado un auto propio y proyectado algunos hot rods en los Estados Unidos. Pero el trabajo en el 507 es algo especial. Todavía no estaba listo, no tenía ventanillas, en realidad no había nada adentro. Y yo estoy ahí, dando vueltas en el taller. Es una sensación increíble cuando uno dice, ese es mi auto. Y así se fabricó. En la grandiosa historia del éxito del 507, solo hay una cosa en el camino. Su precio. Con 30.000 marcos, en los años 60, el auto cuesta casi como una casa unifamiliar. El grupo al que se dirige el Roadster es entonces bastante estrecho. La gente adinerada, la alta sociedad, las casas reales. Elvis compró uno de todas maneras. Incluso se dice que compró dos, uno para él y otro para regalárselo a Ursula Andrews. Ese era el tipo de clientes que condujo el 507. Entre los propietarios más famosos del 507 están el actor alemán Kurt Jungers y el armador griego Aristoteles Onassis. El 507 también se convirtió en una estrella de cine. Su debut fue en la película Vacaciones en Mónaco. Sin embargo, el éxito económico no llega. Si vemos los resultados puramente monetarios, es decir, si observamos lo puramente económico, se vendieron 252, perdón, 251 unidades. Además, también había un prototipo, o mejor dicho, había carrocerías especiales. Y eso no era ninguna limitación, sino que es algo que se había previsto desde el comienzo. A nosotros nos hubiera gustado vender 3.000 unidades, pero no se pudo. Una de las causas fue que no mucha gente estaba dispuesta a invertir tanto dinero en autos de la marca BMW. Así que, lo que sucedió en los años 50 fue un fracaso financiero, hay que decirlo claramente. En los años 50, el éxito financiero lo trajo otro auto muy diferente, el IZ. El pequeño automóvil se fabricó entre 1955 y 1962. Tengo que reconocer que no es un desarrollo 100% BMW. Lo compramos en Italia. Es un ISO IZ. La empresa ISO del empresario Renzo Rivolta desarrolló el auto y BMW le compró la licencia y luego lo terminó en Múnich. Los muniqueses mejoraron la construcción con una ventilación de fuelle y con una segunda rueda trasera. El auto conocido como huevito o ratón alemán es especialmente querido incluso en los círculos de competición. Lo que encuentro único es que solo tenía una puerta y cuando esta se abría se salía todo el volante y el tablero de instrumentos. Además, la palanca de cambios estaba a la izquierda, lo que era único tratándose de un auto alemán. Y bueno, el 501 era un auto que se había desarrollado para que destacara por su simpleza. Tiene un motor pequeño. Es el motor de una motocicleta de 250 o 300 centímetros cúbicos al que le han puesto un techo encima. El concepto funciona y el IZ se convierte en todo un éxito. En sus 7 años de producción se vendieron 162 mil unidades. A muchos les parece difícil que el IZ sea un auto al que se le pueda tomar en serio. El BMW más pequeño es una especie de desecho. Uno tenía autos y otros tenían motos y estaban los que tenían las llamadas motocoupés. Esos eran los IZs. Es decir, por un lado se les llamaba motos por su motor de motocicleta y su forma coupé en la parte trasera en degradé. Una agencia de publicidad se encargó de crear esa terminología. No era especialmente apto para las familias, pero era igual de apto para familias que una motocicleta. Esta familia sueña también con un viaje familiar en su auto propio. Pero incluso los sueños más hermosos se derriten cuando comienzan los cálculos. Incluso teniendo un sueño en este auto, e incluso atravesar el paso del Brenero, e incluso con una casa rodante detrás, la gente estaba realmente fascinada de viajar con él e incluso de la posibilidad de hacer largos viajes. Con 12 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora. Aunque su aspecto no se correspondiera con él e un auto normal, la mecánica del IZ es de lo mejor de su época. Tenemos luces intermitentes y los faros. Aquí tenemos el encendido. Aquí la ventilación. Aquí la palanca para los cambios con un inmovilizador que tiene su propia cerradura. Y aquí tenemos el freno de mano y luego los pedales, acelerador, freno y embrague. Y todo eso por un precio de entrada de apenas 2.500 marcos. Con un sueldo anual promedio de 4.500 marcos, el IZ también es asequible. Cubre el vacío entre una motocicleta y un auto de lujo. Un auto para todos y para todo. Como el limpia chimeneas del costado, mamá también conduce un BMW IZ con el que hace las compras. Y allí, ¿cuánto cabe? Realmente, es la auténtica bolsa de las compras motorizada. Lo que más llama la atención de la revisión técnica vehicular en Alemania es que por lo general un auto tiene que tener dos puertas para poder salir en caso de emergencia. Con un auto con una sola puerta, que es relativamente difícil de abrir y que además tiene una ventanilla plegable. Por eso se decidió colocar una abertura en el techo. Y esta puertezuela, si es que puedo abrirla, Es la segunda salida que exige la ley alemana, que más bien parece un accesorio, pero que es una pieza importante para la seguridad de los ocupantes. Pero si alguien mirase ahora el armazón, estoy seguro que de ninguna manera lo autorizarían para ir por vías públicas. De una motocoupé a un deportivo de 400. En los años 60 nace la nueva gama de modelos. Más auto, más deportivo y también más ventas. El 2002 es durante 10 años la tarjeta de presentación de BMW. El BMW 2002 es la línea de modelos que hizo que BMW pase de ser un fabricante mediano de automóviles a ser uno realmente grande. Si uno se pone a pensar, hasta la llegada del 02, el modelo más vendido había sido la línea de productos del 700, con más o menos 180.000 autos. Del 02 se vendieron más de 850.000. Si uno presta atención, son muchas veces más lo que hasta entonces se había producido. Fue un modelo verdaderamente exitoso y que se convirtió en un amuleto para BMW. El 2002 está pensado como el modelo para los clientes de BMW. Al principio hay una versión con 100 caballos de fuerza por 10.000 marcos. Incluso las variantes visualmente idénticas, el TI y el TII, con hasta 130 caballos de fuerza, son excelentes alternativas a modelos mucho más caros. Comparado con otros autos que comparten una deportividad similar, tiene relativamente menos. El 2002 TI o su variante TII estaban pensados para competir con Porsche. Se puede ver que hemos combinado motores de alta calidad con suspensiones de mejor calidad aún, y al mismo tiempo es un vehículo familiar para cuatro pasajeros. Ese fue el secreto de su éxito. Hay que hacer malabarismos entre la deportividad y la aptitud como auto familiar. Bajo el capó del 2002 TI hay un motor de 120 caballos de fuerza que supera los 100 kilómetros por hora en 9 segundos. La abreviatura TI es por Turismo Internacional, la versión deportiva. Luego llegarían los motores turbo y las diferentes carrocerías. En los modelos actuales todavía es posible encontrar elementos decorativos del 2002 de 1977. En los modelos actuales todavía es posible encontrar elementos decorativos del 2002 de 1977. Los famosos faros delanteros deben resaltar nuevamente la deportividad. Así es como se originan los famosos faros dobles de BMW, que hasta ahora siguen siendo un elemento típico de la marca. Son un derivado de los faros del 2002. Con el tiempo también les llegó a la modernización y ahora están integrados, pero se inventaron con el 2002. También hay otros accesorios deportivos que hacen que el auto de serie se vea más deportivo. Alegría al conducir, así se anunciaba el 2002, un eslogan que sigue siendo válido para BMW e incluso ha sido incluido en el vocabulario norteamericano. La palabra farfreude es parte del léxico, todo gracias al 2002. El 2002 no es algo que se pueda subestimar. Es el antecesor del BMW Serie 3, que hasta ahora sigue siendo un producto clave e importante de la marca BMW. Con él se montaron por primera vez motores de cuatro cilindros, algo que hasta ahora es algo importante para la empresa. La tecnología turbo se comprobó por primera vez en el BMW 2002. En 1975 llega el momento para una nueva serie. La Serie 2002 acaba y nace el BMW Serie 3. La primera generación, con la denominación interna E21, será fabricada durante ocho largos años. Le seguirán más generaciones y nuevos desarrollos, pero lo que ha quedado es el concepto, motor frontal y tracción trasera. El abandono de la franja negra entre los faros traseros produjo un pequeño escándalo. Pero ese mismo año se corrigió el error y los aficionados a la marca quedaron nuevamente satisfechos. Estos nuevos BMWs poseen en el motor y en el chasis sistemas pasivos que otorgan más comodidad y que transmiten a los modelos de dimensiones más compactas la solidez y la tecnología de los modelos BMW de categorías superiores. Si notan que han abandonado sus expectativas sobre lo que es normal en un modelo de gama media, entonces es hora de mirar lo que el nuevo BMW le puede ofrecer. A lo largo de su historia se llegó incluso a fabricar un Serie 3 de ocho cilindros y de más de 400 caballos de fuerza. En 1975 el modelo de entrada 315 tiene un motor de 75 caballos de fuerza. Ahora hay un nuevo formato de la gama media, los BMW compactos 316, 318, 320 y 320i. Seis años después de su llegada rueda fuera de la planta de producción el millonésimo Serie 3, una historia que también se vincula con el automovilismo. Un modelo es el precursor del resto de BMWs de las carreras de turismos, el 3.0 CSL. Era como una especie de Big Bang del automovilismo. En 1972 se fundó la Motorsport S.A., el departamento de BMW que sería el responsable del automovilismo y uno de los primeros grandes éxitos fue este coupé de carreras, el 3.0 CSL. Posteriormente, de la Motorsport S.A. se pasó a la MSA, que entre otras cosas, produjo los modelos M. En 1975 nadie se imaginaba nada de esto. El CSL es el primer modelo de la Motorsport S.A. Seis cilindros, 430 caballos de fuerza y 270 kilómetros por hora de velocidad máxima y un amplio paquete aerodinámico son sus señales características. Si alguien que nunca hubiera tenido nada que ver con el automovilismo o que nunca antes hubiera visto un auto de carreras se parara delante de este auto, entendería de inmediato que aquí hay una potencia increíble. El auto personifica la fuerza, incluso mediante las diferentes modificaciones. Y si además le dijera que el auto puede alcanzar los 270 kilómetros por hora, pero que tiene más de 40 años de edad, entonces estoy seguro que podría imaginarse perfectamente lo que este auto puede o lo que significa. De la variante de carreras salió también un modelo de serie. El CSI desarrollado en 1971 ya tiene 200 caballos de fuerza y supera los 200 kilómetros por hora. De este modelo solo se fabricaron 169 unidades como base para su homologación para poder competir. Hubo tres niveles de ampliaciones. El CSL en el Museo BMW es el último y el más exitoso de todos. Si lo comparamos con el 3.0 CSI, se ha reducido el peso, sobre todo en las puertas, pero también en el techo y en otras piezas, de tal forma que el auto pueda desarrollar más potencia sobre la pista. Por supuesto que los instrumentos a bordo son relativamente más complicados, sobre todo en lo referido al automovilismo. Y claro, está el motor de seis cilindros en línea. Se trata de un motor que en realidad fue desarrollado en los años 60 y que siempre vuelve a ser utilizado y siempre llevado al límite. Es decir, con 400 caballos de fuerza hay un límite que se puede notar claramente. Aquí todavía no hablamos de un motor de cuatro válvulas, sino todavía de dos. En los siguientes años, más válvulas desarrollarán más potencia con cada vez menos cubicaje. En 1976, el CSL, cuyo nombre se debe a que es un coupé sport ligero, deja de ser apoyado de manera oficial, pero seguirá corriendo y cosechando más triunfos. Un claro indicador de la potencia que el 3.0 CSL tenía en su época. En Europa, el auto ganó el campeonato de turismos en numerosas ocasiones. Es decir, llegó a lo más alto que un turismo puede lograr porque no hay un campeonato mundial. Luego también ganó la serie IMSA en los Estados Unidos y un título inoficial, el primer Art Car. El 3.0 CSL fue el modelo sobre el que se realizó el primer BMW Art Car en 1975. Es decir, sobresalió en las más variadas dimensiones. La variante de carreras y el Art Car. BMW logra convencer a los artistas más famosos de la época para que creen un auto completamente nuevo. El auto más famoso es el M1 de Andy Warhol. Cada vez más autos de las más diferentes series o motorizaciones se convierten en Art Cars. Con el tiempo se convierten en una tradición de BMW y son mostrados alrededor del mundo en las exposiciones más diversas. Los Art Cars fueron expuestos en el Museo de Louvre de París y en el Museo Guggenheim en Nueva York. El valor de la colección completa se calcula en decenas de millones de dólares. Estos ejemplares únicos son mucho más que piezas de exposición, pues cada uno de ellos está en condiciones de circular, pero su hogar es el Museo BMW. Aquí están en casa y aquí es donde se les puede encontrar con más probabilidad. Alrededor de 400 mil visitantes aprovechan la oportunidad no solo para ver estas obras de arte rodantes. Ellos también se dejan fascinar por estas leyendas de la cultura del automóvil, identificados con una hélice girando. Gracias por ver el video.